Antes de comenzar me gustaría mandarles un gran saludo y agradecimiento a los miembros del canal. Don Silver, El Papu, Dairox, Ichigo Fix, Ichronibugu, Tacos de Suadero, Pinche Nova, Rain Katsutoru y Ghost Slayer 026, en serio gracias por su apoyo que me motiva a seguir haciendo vídeos, aunque claro, el apoyo de todos es importante, tampoco olviden que estos vídeos son solo para entretener, y por supuesto, no soy dueño de ninguna de estas dos franquicias, todos los derechos son para sus respectivos dueños y creadores, pero bueno sin más rellenuto vamos a darle. Capítulo 5, Cicatrices. Luego de recibir esa advertencia de Az se quedaría inmóvil, por lo que el maestro espadachín desactivó su hoja carmesí y volvió a camuflarse, mas sin embargo Scarun sabía perfectamente que con ella no había que bajar la guardia por lo que se mantuvo alerta, y no se equivocaba, pues la general estaba analizando la situación, todo había pasado demasiado rápido pero aún así, ella lo contempló todo, la llegada de los Phantoms, el asalto aéreo acompañado por el intenso bombardeo, algo que la había dejado perpleja era la munición de las armas que esas bestias portaban, tal como le dijo aquel que tenía frente a ella, es como si quemaran más que el fuego, las explosiones de sus cañones y las ráfagas de sus armas de mano habían derretido el hielo alrededor, así como todos los soldados que la acompañaban. Dejaré que te tomes tu tiempo para que tú misma llegues a la conclusión de que te encuentras en desventaja. Esdead se limitaría a sonreír. Hablas como si tuvieras el control de la situación, como si me tuvieras bajo control. Temo decirte que no solo te tengo a ti bajo mi control, en cuestión de días pondré tu mundo ante mis pies. Pero que desagradable, me gustaría saber el por qué piensas que puedes hacer algo como eso. Oh, pero general, ese proceso ya ha iniciado, la capital de tu imperio arde, mientras tu pueblo ha jurado lealtad incondicional a mi causa, la causa de los desterrados. De ninguna forma el imperio caería sin luchar. En eso tienes razón, ellos lucharon, por supuesto que lo hicieron. Escarundión paso adelante. No te voy a mentir, los soldados de tu imperio son bastante determinados, en ningún momento se rindieron, estuvieron dispuestos a luchar hasta el final, aún sabiendo que habían sido superados, pero que lástima estaban del bando equivocado. Disculpa, ¿a qué te refieres con, equivocado? Ni tu imperio, ni ningún otro merece soldados tan ciegamente obedientes, sujetos cuya lealtad nace del más profundo de los miedos, o de una creencia se vuelven simples marionetas sin voluntad propia. Nosotros antes de volvernos los desterrados, fuimos parte de un imperio mucho peor, y por mucho superior al que tú perteneces, durante siglos fuimos meros instrumentos. No fue hasta que nuestro máximo líder Eitriox, conoció la verdadera cara del Covenant, al ser traicionado de una forma tan rastrera, que finalmente alguien tuvo la osadía, no solo de encarar a nuestros jerarcas, sino que también fue capaz de convertirse en el símbolo de aquellos que compartíamos su visión, y cuando nos unimos para luchar en contra del imperio, no importa cuánto lo hayan intentado, su superioridad numérica, sus interminables recursos, la voluntad de sus guerreros, al final todo eso fue irrelevante, nunca pudieron derrotarnos, mucho menos apagar la flama que nos hacía seguir luchando. Y tú, generales de At, representas todo aquello que nos hizo rebelarnos en primer lugar. No cabe duda, tu historia es particular, la recordaré después de matarlos a todos. No parece ser consciente de la realidad a su alrededor general. Es de At entonces vería las naves de los desterrados, sus armas y la naturaleza de las razas que los conformaban. No sé de dónde vengan ustedes, pero en este mundo solo importa la voluntad del más fuerte, mientras que a los débiles solo les queda obedecer o morir. Sentenció Es de At mientras miraba fijamente a Escaruma a los ojos. No esperaba otro tipo de respuesta viniendo de ti. Escaruma entonces se agachó para sujetar a Es de At del hombro. Esa mentalidad me da náuseas. Fue en ese momento que Es de At sonrió. Eso no me importa, ya los he soportado demasiado. De un momento a otro el brazo de Escarum con el cual sostenía a Es de At se congelaría totalmente, y el hielo se comenzaría a extender por el resto de su cuerpo, sin embargo el brut ni se inmutó por aquello, por el contrario permaneció tranquilo mientras su cuerpo era recubierto por una especie de luz roja. Dime, ¿acaso crees que soy como los demás? ¿Acaso llegaste a considerar que podrías destruir mi mente y espíritu, tal como ya lo has hecho con aquellos que se atrevieron a desafiarte antes que yo? ¿Pero cómo es que tú no has? Antes de que Es de At pudiera terminar de hablar Escarum haciendo uso de su enorme fuerza de agarre destruyó el hielo de su brazo simplemente ejerciendo presión con su mano, dañando en el proceso el hombro de Es de At, al fracturar sus huesos y desgarrar algunos de sus músculos, por lo que ella rápidamente se liberó para hacer algo de distancia, Escarum por su parte se limitó a simplemente pararse firme, para después decir. Maestro espadachín, toda tuya. Tras eso, el brute retrocedió mientras que el resto de los integrantes de la mano de Itriox y sus escoltas se colocaban alrededor de este at, manteniendo algo de distancia formando así un perímetro en una suerte de arena de combate. Ella lo entendió rápidamente y se puso a la defensiva, dándose cuenta que aquel espadachín oculto era demasiado bueno para camuflarse, detectarlo con sus sentidos era prácticamente imposible, por lo que tuvo que ser creativa, provocando una pequeña nevada en el lugar donde se encontraba. Fue así como la nieve en cuestión de segundos cubrió el cuerpo del Silent Shadow, revelando su posición, pero para sorpresa de la general vio que el maestro espadachín no se encontraba solo, pues lo acompañaban otros dos élites pertenecientes a su escuadrón, los cuales al verse descubiertos no tardaron en atacar. Pero este at haciendo uso de sus agudos reflejos y su alta velocidad pudo evadir los ataques enemigos para generar una estaca de hielo que recubrió su mano ilesa para así apuñalar al líder del grupo, pero para su desgracia, la estaca se destruyó al momento de impactar contra el pecho del San Geili, quien al igual que escarún fue recubierto por esa extraña luz carmesí, por lo que viéndose acorralada, a este at no le quedó más opción que retroceder. Esa luz de nuevo, ¿cómo lo hacen? ¿Se trata de alguna Teibú? ¿Teibú? Se equivoca señorita, esto es simple tecnología. Respondió el maestro espadachín antes de volver a encender su espada de energía y a balanzarse en contra de su adversaria, quien no tendría problemas en esquivarlo, al principio, pero la herida que le provocó escarún le empezó a cobrar factura, pues no solo era incapaz de generar grandes columnas de hielo como antes, sino que poco a poco fue perdiendo agilidad, por lo que al percatarse de eso el élite le ordenó a sus colegas unirse a la batalla, por lo que el resto de Silent Shadows se sumaron a la pelea, activando sus espadas para saturar la defensa de este at, quien intentó contraatacar, pero la resistencia de los élites era mucho mayor a la de cualquier humano al que se hubiera enfrentado antes. Suficiente. Sentenció el maestro espadachín antes de desactivar su espada para conectarle un golpe directo al rostro de este haz que la haría caer al suelo, generándole una hemorragia nasal. ¿Eso es todo lo que tienes? La general se reincorporó casi de inmediato, pero el daño era evidente, no podía ocupar uno de sus brazos y su traje blanco, antes impecable, ahora estaba salpicado por su propia sangre. Esperaba un verdadero desafío por parte de alguien con tu fama, pero ahora veo que tú solo eres una asesina, no una guerrera, yo en cambio soy un cazador, y te acabas de convertir en mi presa. Tras decir eso el maestro espadachín volvió a activar su espada de energía, esta vez con la intención de no apagarla sin antes salpicarla con la sangre de su enemiga. Por su parte este haz comprendió que en la situación que se encontraba no podría vencer a los desterrados, por lo que en su desesperación estuvo a punto de sacrificarse al congelar todo a su alrededor a un punto donde solo quedaría hielo, eso terminaría con su vida, pero ni siquiera los escudos de los desterrados podrían soportar una temperatura que rozara el cero absoluto. Pero, para su mala suerte uno de los Silent Shadows se percató de aquello y evitando correr riesgos sacó un dispositivo que al ser arrojado contra este haz se adhirió a su piel y generó un campo de éxtasis que le impediría a este haz controlar su propio cuerpo mientras tenía que soportar un inmenso dolor que le impidió concentrarse lo suficiente como para hacer uso de sus poderes de hielo, por lo que finalmente caería al suelo, derrotada. El maestro espadachín por su parte no pudo hacer más que expresar su total desagrado. Pero que humillante, ni siquiera pude terminar con ella. Para desahogarse un poco el élite colocaría su pie sobre la cabeza de este haz y la empezaría a torturar. Cuando fue la última vez que aplaste un cráneo humano, será agradable experimentar esa sensación de nuevo. Aunque este haz se mantuvo firme en no expresar algún tipo de dolor, lo cierto es que la impotencia y el dolor de sus heridas eventualmente alcanzaron su punto de quiebre. ¿Qué esperas? Termina conmigo de una vez. Suplico este haz, a lo cual el maestro espadachín finalmente se detendría. Mejor. Buen trabajo amigo mío. Por otro lado, general, me ha dejado sumamente decepcionado. Si tan solo hubieras atacado antes de encontrarte en una desventaja tan grande, es más que posible que nadie hubiera salido vivo de estas montañas. Pero qué error más escándaloso viniendo de una general con tan alto prestigio. ¿Por qué? ¿Por qué me mantienes con vida? Escarun sonrió. Así que eso es lo que te preocupa, no soportas la idea de que alguien más sea el que decida sobre tu insignificante vida, pues lamento decirte que los términos sobre tu ejecución los decido yo, y eso, no ocurrirá pronto. ¿Por qué? Insistió Sdead. Bastante sencillo de responder, ahora que ya no hay un poderoso imperio para hacernos frente, si te elimino ya no habría alguien que pudiera desafiarnos, ¿qué caso tendría el hacernos del control de este mundo sin resistencia? Todo sería tan fácil, pero valdría la pena. ¿Qué clase de mentalidad es, esa? Parece que el maestro espadachín tenía razón, tú eres una asesina, no una guerrera, pero no tienes que temer, aprenderás el cómo hacemos la guerra los Yeral Hanare, lo quieras, o no. Dejarme vivir, será tu peor error. Eso es, muy bien, odíame, acabe con tu imperio, dobleguía tu gente, aplaste tu orgullo, no te queda nada más que el resentimiento hacia nosotros. Quiero que a partir de este momento en lo único que pienses sea en acabar conmigo, será divertido verte fallar. Sdead simplemente no fue capaz de responder a eso, Scarun lo sabía, sabía perfectamente que consiguió lo que quería, y se sentía bien de haberlo logrado. Suficiente, nos vamos. Las órdenes de Sdead serían la voluntad de aquellos que lo seguían, por lo que los phantoms descendieron y tras recoger a la mano de Itriox ascendieron nuevamente, pero antes de irse el dispositivo que tenía Sdead se desactivó, sin embargo antes de que ella pudiera comprender lo que acababa de ocurrir las naves de los desterrados, abrieron fuego con sus cañones de plasma pesados, carbonizando por completo todo lo que allí se encontraba y derritiendo las columnas de hielo que Sdead había generado. Scarun observaba complacido antes de ser cuestionado por el maestro espadachín. ¿Estás seguro de que pudo sobrevivir a eso? Tuvo que haberlo hecho. Tras esto, los desterrados abandonaron las tierras del norte. Pero mientras todo eso ocurría, el inquisidor, Locke y su grupo habían llegado a la guarida de Nightride, pero este se encontraba vacío. Esto no está bien, ellos no tenían instrucciones de abandonar la base. Bueno, quizás surgió algo, no sé, una invasión alienígena. ¿Boc? ¿Qué? Es solo una suposición. Es factible. Espera, ¿en serio? Sí, nosotros nunca tardamos tanto realizando una misión, quizás eso provocó que ellos abandonaran el refugio para confirmar nuestro deceso. Bueno, eso es un tanto, drástico, pero ahora que lo dices, tiene sentido. ¿A dónde crees que hayan ido entonces? Solo hay un lugar posible. Carajo, espero que no sea lo que tengo en mente. Temo decirles que tendremos que ir a la capital del imperio. Pero bueno gente, espero que este video haya sido de su agrado, si fue así ya saben que pueden hacérmelo saber con un like, al igual que con una suscripción, les pido de favor que se pasen por mis redes sociales, en especial por mi canal de directos. Pero bueno, ya por último me gustaría mandarles un saludo a... En serio gracias a todos por su apoyo, sé que tengo que arreglar muchos problemas en mi canal, pero les aseguro que haré todo lo posible para mejorar y me esforzaré para que este año al menos lleguemos a los 3500 suscriptores, para seguir trayendo más capítulos y fanfics, tanto nuevos como abandonados. Pero bueno, de momento yo sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!